Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa de la presidencia del Consejo de Ministros, producido por Sierra Exportadora. Hoy tenemos un programa muy especial, y es que hablaremos de todos los pormenores de la ceremonia de gala del segundo premio nacional a alcaldes productivos, y es que por segundo año consecutivo, se distinguió a los mejores burgomaestres que lideraron en cinco categorías, y les comento que para esta ocasión se inscribieron 1.203 alcaldes de todo el país, de los cuales 1.044 fueron distritales y 159 alcaldes fueron provinciales. Un dato más, 55 fueron mujeres. Muy buenas noches, es un honor poder otorgar estos premios, y el puesto 3 es para el alcalde Gabriel González Sález, Departamento Huánuco, Provincia Pachitea, Distrito Humano. Un aplauso. Categoría 2, Alianza Público-Privadas, puesto 2, alcalde Freddy Quispe Tocre, Departamento Cusco, Provincia Urubamba. Un aplauso para el señor. Puesto 1, número 1, alcalde Daniel Aurelio de Negrí Ayala, Departamento Arequipa, Provincia Carabelí, Distrito Bella Unión. El alcalde distrital de Bella Unión, con una buena gestión de alianzas público-privadas de tipo financiera, logró una inversión por más de 105 millones para el desarrollo productivo territorial de su localidad, promovió pasantías internacionales, apoyo técnico para promocionar el producto bandera exportable, la aceituna. Ha impulsado el plan de desarrollo turístico de Bella Unión con la promoción del producto bandera a través de la organización del Festival de la Aceituna. logró declarar el proyecto Acarí Bella Unión como prioridad nacional en el fondo de mi riego por más de 105 millones de soles. Actualmente viene irrigando 6.254 hectáreas y se proyecta irrigar 10.249 hectáreas. Con la participación del concurso de proyectos convocados por Foniprel, ganó el financiamiento para la formulación de estudios de preinversión por un monto de 412.000 soles y para proyectos de inversión por un monto de 5.946.000 soles. Daniel Aurelio de Negri Ayala, alcalde distrital de Bella Unión.